El miedo debería ser racionalizado a fin de inutilizar su procedencia y constatar que su origen reside más en la imaginación recelosa que en el factor real de un desequilibrio de prevención del peligro. Se puede afirmar que existen factores interiores y exteriores que corresponden a la presencia de los miedos. En el primer caso, los comportamientos infelices de reencarnaciones anteriores se graban en los repliegues del perispíritu que a su vez se instalan en el inconsciente profundo, las matrices del recelo del ser identificándolos, descubriéndonos como autores de los daños que fueron producidos en otros y que intentamos ignorar disfrazándonos de inocentes. Y en el segundo caso, por ejemplo, por la educación en el hogar, padres autoritarios, agresivos, algunos conscientes y otros inconscientes, transmiten a los hijos ciertos temores que les hacen muy vulnerables. Sobre todo, en la falta de respeto a la identidad infantil, arrastrando miedos de inferioridad o de que son malas personas o que son tontos, porque lo han oído constantemente los niños. Los relatos espeluznantes en los cuales muchos adultos se complacen para atemorizar a los niños, los comportamientos agresivos entre padres y hermanos, producen miedos que se agradan a medida que el crecimiento mental y emocional amplía la capacidad del niño. La información de los medios que nos transmiten basura, que se complacen en exaltar los crímenes de la sociedad, pueden perturbar ciertas mentes desequilibradas, estimulando su práctica, creando miedos a las relaciones individuales, viéndolos como futuros agresores. Muchas veces resulta inevitable que la conciencia de culpa se instale en nuestro inconsciente, induciéndonos al miedo. Se trata de un miedo absurdo, que se transforma en trastornos del comportamiento, que se agravan por la aceptación del individuo y que lo aumenta debido a la inseguridad emocional, razón por la cual a menudo se vuelve una patología que puede derivar en síndrome de pánico o en gravedades de trastornos depersivos. Hay hombres que viven en la tierra bajo la acción de los miedos. Estos pueden convertirse en un monstruo que nos persigue constantemente, induciéndonos a tener miedo de todo y a todo. Podemos llegar a tener miedo a cosas muy contradictorias. Hay gente que tiene miedo a estar alegre. Oye, si estoy alegre algo me va a pasar. O a estar triste. O a la salud también, pues tener miedo a la salud. Pues sí, hay personas sanas que interiormente empiezan. Uy, si estoy bien, dentro de nada me va a ocurrir algo. A la salud o a la enfermedad del pasado vivido, del presente y del futuro. De la riqueza y de la pobreza. Y otra, más cotidiana, ¿no? Pues tenemos que tener miedo a la pérdida del trabajo, a perder objetos muy queridos, a la oscuridad, a hablar en público. Así podríamos hacer mencionar muchas situaciones. Lo que llama mucho la atención es el miedo en sí mismo. Porque está destituido de cualquier racionalidad. Por la imposibilidad de que ocurra cualquier mal o perjuicio, no es tanto, es irresistible conducirlo a la desesperación. Aquellos que lo sufren. Es un miedo de recuperación, o sea, de preocupación a que suceda algo que le haga incedir. O que le produzca sufrimiento. Aunque todos los análisis de los hechos demuestren la total imposibilidad de que eso ocurra. ¡Suscríbete al canal!